Número 4, amador y bautista y complementaria. Después de la quinta partida, aquí están todos reunidos para jugar a muerte ya la partida de la tarde. El Open, el ciudad, provincia de Alicante. Aquí están todos esperando, esperando a contrarios todos. Ahora serán las partidas decisivas para seguir estas partidas de la muerte ya. El senior, el juvenil, les van a jugar semifinales. Ahí, señor Jai, vemos todas las partidas gracias a ti. Eres un fenómeno. Gracias, amigo catalán. Gracias que vemos las partidas por ti. Gracias, gracias, mi niño. He pasado. Lo han metido hasta el terreno. Llegamos y dice yo primero, ¿dí? ¿Alguien ha dado cuatro? 92 en complementaria. 122 en complementaria. David Fernández y Francisco Fernández. 76 en complementaria. El 3, Amaya, le están esperando para jugar. El 104 en general, Benito y Gomis. El 82 en consolación. El 82 en consolación. El 80 en general. El 92 en directa. Le están esperando para jugar. El 92. El 92. Osvalo, que nos quedamos aquí. López y Tárraga, el número 70. López y Tárraga. ¿El 120? ¿Qué se ha comido el 120? El 62. Le están esperando para jugar. El 62. Por favor. Tostea y Calderón. Dejen espacio, dejen espacio, que hace calor. 62. Tostosa y Camilo. Juli. ¿Vale? Venga, vamos emparejándonos. El 115. El 115. ¿115? ¿115? ¿115? ¿115? El 120 en consolación. ¿120 en consolación? El 19 en consolación. Guerra de titanes. 89. Perdona, 89 en consolación. ¿Qué juegan las chicas ahora? El semifinal. ¿Qué juegáis, semifinal? El 9 en complementaria. Ah, directa y a muerte, ¿no? El 110. El 110 en... Suerte, ¿eh? El complementaria. 110 en complementaria. Voy grabando. El 51. ¿Qué? ¿Has perdido ya o qué? No. El jugador, he perdido una y ganado otra. El 51 en complementaria. Tenía vaquero, no me dejé. Están descalificados. El 105 en consolación. 105 en consolación. 53 en general. Jordi. El número 53 en general. ¿Cómo es? El 11. El 11. ¿Eh? ¿Ya ha salido el vídeo? ¿Ya está puesto? Sí. ¿Ya está en YouTube? Ahora lo subo. 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 ¿Qué subo hace días ya? Eres muy bien. Díaz a los demás. Y me he comido tu partida del otro día. He visto varias. Ahora no da tiempo, ¿eh? Suscríbeme a todos los de Castellón y Meli Carlos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo. Buenas tardes. No en directo. Pero como si no fuese. Hola. 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 Oye, ¿el viento qué hace? Estoy haciendo un pequeño vídeo que salgan algunas imágenes porque algunas personas perderán y ya no van a salir más. Yo te veo en mi casa. El número 69. Te voy a decidir venir. ¿Ah, sí? Sí. Te veo en mi casa. El número 122 en complementaria. El número 122 en complementaria. El 105. Test inicio. El número 122 en complementaria. Sí. ÚSlicht. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.